Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición del Fotográfico. Como veis, estamos en un paisaje típicamente manchego, donde la piedra, la roca, se funde con ese cielo azul. ¿Y por qué estamos aquí? Bueno, pues estamos aquí en parte porque la persona que vamos a entrevistar, pues, es de la mancha, pero también estamos aquí porque Manuel Ruiz Toribio, que es nuestro entrevistado de hoy, pues, una de las cosas que vamos a hablar con él es precisamente de buscar lo que las fotografías a veces ocultan, ¿no? Y, bueno, estamos en un sitio que no es casual que estemos aquí, porque, precisamente, si nos movemos, vamos a ver un paisaje que es este que tenemos aquí, que hay atrás de mí, ¿vale? Que es el antiguo cauce del río Guadiana, ¿vale? El río Guadiana, ya no queda ningún vestigio de él aquí, pero hasta hace unas décadas pasaba, y con cierto caudal, detrás de mí. Muy cerca de aquí, de hecho, nacía, estaba el nacimiento natural del río. Bueno, pues Manuel Ruiz Toribio es un perseguidor de historias ocultas y, además, es una persona que ha recorrido varios ríos, que tiene todo esto siempre algo simbólico. Y, bueno, nos hemos venido a este sitio tan especial para él y tan simbólico, porque vamos a conocer, precisamente, aquí, algunas de las historias que ocultan sus fotos. Mirad, esta es Rosario, una cubana de 106 años que vivía en Camagüey que, durante toda su vida, trabajó como maestra. De hecho, se jubiló cuando Fidel y sus hombres tomaron el poder. Rosario, cuando era joven, adoptó un niño que estuvo con ella hasta que se hizo mayor de edad y pudo volar. Cuando ella se hizo mayor, ese niño que adoptó Rosario, lo adoptó a ella. Esta es la historia de Rosario, la maestra, compañera de Nicolás Guillén, que superó el siglo allí en su pueblo natal, en Camagüey. Mirad, aquí tenemos a José Sánchez, el cortijero. José era un aficionado taurino, un aficionado práctico, y pidió una oportunidad para ser figura. Evidentemente, las autoridades locales pasaron de él y él dijo, pues voy a hacer una protesta, y se puso en los muros exteriores de la Plaza de Toros, puso un chambao y dijo, aquí no me muevo hasta que me den esa oportunidad que yo quiero. La gente del barrio empezó a hacer soledadía con él, le daban bocadillos, él hacía torredo de salón, y empezó a ser bastante molesto. Entonces le dieron su oportunidad. La oportunidad se la dieron en un espectáculo taurino cómico. Era la tarde de José. Cuando él salió al ruedo, la plaza que estaba barrotada de gente, empezó a gritarle, maestro, torero... Evidentemente se estaban cachondeando de él. Pero él no lo sabía, él se sentía el mejor torero del mundo. Cuando salió el novillo, al tercer pase, le dio un revolcón, y los enanos del espectáculo saltaron a poner y se lo llevaron a la enfermería. Yo me fui corriendo, estaba cubriendo un reportaje sobre él, me fui corriendo a la enfermería y me pregunté ¿qué le ha pasado al maestro? Y también me dio sonrisa helada y tal, me dijeron, el maestro se ha cagado. Digo, ¿cómo que se ha cagado? Dice, sí, sí, que tiene la taleguilla llena de mierda. O sea, no sé. Al final, José salió en ambulancia y jamás lo he vuelto a ver. Ayer precisamente pregunté por él y alguien me dijo este hombre se tiró al tren, se tiró al tren en Salamanca. Esta es la historia de José. Una historia que cuenta qué puede ser el fracaso, qué puede ser el triunfo. Somos perdedores, somos fracasados. Así es la vida. ¡Gracias! Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición del fotográfico. Estamos aquí en La Mancha, en el corazón casi de La Mancha, podríamos decir, en este patio de Almagro, que, bueno, es una localidad que si no la conocéis os invito, por supuesto, a que vengáis. Y estamos aquí en esta tarde de un sábado otoñal con Manuel Ruiz Toribio. Hola, Manolo. ¿Qué tal? Hola, Ramón. ¿Qué tal? Muy bien. Pues nada, vamos a charlar aquí un rato sobre fotografía. Bueno, una de las razones por las que estamos aquí en La Mancha grabando es porque tú eres de La Mancha, estás, por razones obvias, vinculado a esta tierra y es que naciste aquí. Pero, también esta localidad para ti, Almagro, ahora lo desarrollaremos esto un poquito más, para ti es una localidad un poco especial, ¿no? Almagro, bueno, vamos a empezar un poco hablando sobre cuestiones un poco más generales, ahora hablaremos de tu vinculación con Almagro y demás y voy a empezar con una pregunta y un poco pues fuerte ya, ¿no? Así de disparar, de disparar rápido, ¿no? Dispara, dispara. Bueno, hay una cosa y es que yo tu fotografía que la conozco desde hace mucho tiempo, es una fotografía que yo según estaba redactando este cuestionario, creo que es una fotografía que no sé por qué me gustó la palabra ordenada, ¿no? Podemos utilizar un montón de palabras, ¿no? Y una cosa que yo desde que empecé a conocer tu fotografía creo que la define es que tú tienes un lenguaje fotográfico claro, es un lenguaje por lo menos para mí y yo creo que si veis las fotos de Manolo pues lo comprobaréis, hay un lenguaje fotográfico claro en tus fotos, ¿no? Que imagino que lo has ido construyendo poco a poco con el tiempo y quería empezar hablando de eso, o sea, quería empezar hablando de tu forma de construir tus fotos, ¿no? De tu lenguaje fotográfico que nos contaras cuáles son a tu juicio, ¿no? Un poco las claves, ¿no? De este lenguaje fotográfico tuyo, personal y que imagino que evidentemente como en cualquier lenguaje de que se construye un fotógrafo va cambiando y adaptándose a circunstancias. Vamos a ver, lo de tener un lenguaje fotográfico propio creo creo que es bastante difícil, es decir, como diría el maestro Álvarez Bravo, el maestro mexicano de la fotografía, le decía a sus alumnos copiados los unos a los otros. A mí me parecía una cosa muy graciosa pero realmente yo creo que uno va construyendo un lenguaje según las fuentes que va teniendo a lo largo de su vida. En un principio tenemos uno, dos, tres, muy pocos fotógrafos en los que fijarnos o de los que aprender entonces nos queremos ser igual que ellos. Cuanto más información vas teniendo vas ampliando ese lenguaje o esa forma de mirar y tal hasta que poco a poco creo que para unos le puede costar una vida pues vas teniendo lo que dices tú un lenguaje fotográfico propio que yo no sé si lo tendré pero que por lo menos es la búsqueda esa búsqueda de vida que cada uno o sea que cada fotógrafo debería intentar tener. Para unos es muy fácil porque tienen un sexto sentido de la composición de lo que tienen de lo claro que lo tienen en la vida no en el aspecto fotográfico sino en el aspecto personal y a lo mejor es más fácil conseguirlos. Para otros seguramente se pasan una vida entera y no lo consiguen o sea hacen lo mismo con 60 años que hacían con 20. Por eso digo que conseguir un lenguaje fotográfico es bastante difícil y creo que si lo consiguiera al final de mi vida pues me daría por satisfecho cada vez me fijo menos en la gente y me fijo más en los fallos que tengo yo para rectificar y saber pues yo que sé cuál es tu luz cuáles son tus planos cuáles son tus perspectivas y tal. Creo que eso es una cosa que no solamente pasa en la ordenación de la fotografía sino en la ordenación de la vida. A mí sí me gusta ser ordenado en todos los aspectos medianamente ordenado siempre que se puede ¿no? Entonces sí que creo que la definición de una fotografía ordenada si no es así intento intento serlo no sé cómo lo verán eso al final lo juzgan los espectadores. Bueno pero hay ciertos aspectos que cuando se va viendo tu fotografía por ejemplo en tu libro Guadianas ¿no? que es uno de los que de los proyectos que tú has desarrollado ahí vemos yo por lo menos es una cosa que creo que es uno de los de los aspectos que me llaman mucho la atención de este libro ¿no? Y es que esa sucesión de fotos que en donde va siguiendo el río Guadiana ¿no? Buscando un poco también a sus gentes y demás ¿no? Las gentes que que habitan en torno al río que no es para nada ¿no? Un libro de paisajes pero hay un poco de todo se ve un poco esa esa homogeneidad tuya ¿no? a la hora de trabajar por ejemplo en aspectos como la luz que para ti yo creo que es una un aspecto importante ¿no? Tú trabajas la luz que vaya todos los todos los fotógrafos la trabajan esto es una evidencia es una una cosa como de pero grullo casi ¿no? Pero es verdad que tú sí que hay alguna se nota que le das una una importancia muy especial a los momentos en los que fotografías o cómo trabajas la luz con la cámara tiendes a tener luces a mi juicio apagadas ¿no? Entonces no sé me gustaría que me hablaras también un poco de cómo has ido construyendo por ejemplo esta relación tuya que tienes con la luz que yo muchas veces casi adivino si una foto de las que tienes por tu estudio es verdad es tuya o es de otro autor que pueda estar por ahí de golpe una foto de alguien por la luz entonces me gustaría que por ejemplo me hablaras de esto ¿cómo te has sido? Me molesta mucho tener mucha luz o sea es que no no sé hacer fotos con mucha luz la gente que me di fotos yo las he pensado un poco oscuras pero bueno yo creo que si hay dentro de ese lenguaje fotográfico que hablamos y tal pues me gusta construir las imágenes con ese tipo de luz siempre y cuando que pueda o sea hay veces que si yo estoy fotografiando un acontecimiento no le voy a decir a los organizadores de ese acontecimiento oye ¿por qué no haces lo que sea? una fiesta una profesión un acto a las 8 de la tarde que es cuando yo tengo luz ¿no? la debería hacer pues a la hora que yo hice entonces se jugara un poco con esos con esos pequeños matices ¿no? de una luz más o menos tenue sobre todo eso se hace por al tener paciencia o sea yo creo que es una de las claves de los fotógrafos por lo menos en mi caso y haciendo este tipo de trabajos son trabajos que no que no son de encargo que los hago porque me da la gana y entonces pues quiero tener ese tipo de luces que creo que uniformizan en un momento dado como un como un diálogo entre unas imágenes y otras ¿no? creo que le da también una continuidad al trabajo ¿no? a esa sucesión de imágenes que vamos viendo ¿no? sería difícil también para el espectador tener que lidiar con una foto que tenga mucha luz después con una foto no sé es mi forma de entenderlo yo la forma de trabajar de cualquier fotógrafo la respeto pero mi forma es esa ¿no? tener una continuidad en la luz que haga al espectador que tenga una lectura mucho más fácil de las historias o de las historias que estoy contando bueno hay otro tema que casi para mí mientras estábamos un poco preparando la entrevista ya te comenté algo para mí es un poco casi el núcleo ya veremos al final que sale ¿no? pero de de interés en en tus fotografías y es que muchas de tus fotografías a mí eso es una cosa que me empezó a interesar cuando cuando yo empecé a conocer tus fotografías y tú a lo mejor me hablabas de de tus fotos suelen tener esto pasa con muchos fotógrafos pero no pasa con todos y quizá ni siquiera pasa con la mayoría muchas de tus fotos suelen tener una historia potente incluso a veces muy potente detrás que no está presente ¿no? que luego está presente porque tú pues me das cuentas o se da cuentas a quien sea y que perfectamente puede pasar totalmente inadvertida ¿no? entonces yo creo que este tema a mí siempre me ha fascinado ¿no? estas estas grandes historias que hay detrás de algunas de tus fotos no vamos a decir de todas pero sí que en algunas es muy llamativo ¿no? entonces me gustaría me gustaría que me hablaras un poco de esto porque yo alguna vez te voy a decir la idea que yo he tenido y y es que parece como que casi la fotografía evidentemente te interesa muchísimo porque llevas toda la vida ¿no? dedicado a ella pero pero también casi parece como o a mí esa sensación me la ha provocado de que estás buscando historias ¿no? o sea historias que que vivir ¿no? tú mismo y y que la fotografía ya es al final un poco como bueno pues la meta ¿no? pero no sé me gustaría que me hablaras de esto de estas historias tan potentes que hay detrás de algunas de tus fotos y si vas en busca de esas historias si tú sientes que vas en busca de esas historias o si sencillamente es que te las encuentras bueno vamos a ver historias hay en todos los sitios o sea desde el interior de puertas para dentro de tu casa del vecino de tu escalera de tu ciudad de donde viajes y tal si busco las historias la mayoría de veces me las encuentro pero me las encuentro porque te mueves es decir vuelvo a decir lo del respeto que le tengo a todo tipo de fotógrafos los que están trabajando desde su casa y los que están trabajando fuera pongo por ejemplo a retratistas que trabajan en sus estudios o que construyen bode con sus estudios o imagino que hasta los reporteros que están en conflictos bélicos o haciendo cosas sobre antropología y tal yo creo que las historias vienen también un poco por una pequeña base literaria que se puede tener que le fascinan a uno quiero decir los que cuentan grandes historias en este caso serían los los escritores y entonces sí que se van comparando las historias que yo puedo vivir con las historias que leo en los libros que me interesan ser fotógrafos creo que hay que ser comunicador creo que tienes que tener una cierta comunicación por lo menos en la fotografía que yo hago si tú hablas con la gente no eres un sieso que te aparta sino que hablas con gente y tal al final la gente se sincera contigo y empiezan a contarte historias o que les han sucedido a ellos o que le han sucedido a otra gente pero creo que te van alimentando tanto vitalmente como profesionalmente no quiero decir que si me cuentan una historia bonita yo vaya a ser mejor fotógrafo pero sí que me incitan a hacer o me incitan a tener una serie de pistas para llegar a hacer una fotografía quiero decir yo te puedo contar una historia que me pasó en un pequeño pueblo de Leticia una historia muy literaria era el dueño de un pequeño periódico de una población de 15.000 habitantes Leticia allí en el Amazonas colombiano el hombre este era un un periodista de raza de su pueblo y tenía un periódico que se llamaba El Anaconda que ya el nombre es cojonudo se enteró que le hacían una oferta en Bogotá por tener una tirada de 5.000 ejemplares o de 3.000 ejemplares muy barata el pobre se cogió un vuelo con su muleta se presenta en Bogotá le hacen los periódicos el nombre se pierde por la ciudad cuando llega la imprenta están a punto de cerrar le tiran los periódicos a la puerta de la calle cierran la imprenta y empieza a llover y el hombre dice coño ¿y ahora qué hago? porque no se podía llevar todos los periódicos al final encuentra una mula de estas con un carrito llegan los periódicos al aeropuerto la mitad se pierden por leer agua pero al día siguiente el periódico anaconda está para los paisanos de su pueblo no sé si esta historia es bonita es interesante pero es una vida de la vida cotidiana que el hombre lo que tuvo que pasar para llevarse los 3.000 o 5.000 ejemplares a su pueblo todo ese tipo de historias te van dando pistas para luego hacer una fotografía pues no sé o más tierna o que llega más o tal de esas historias hay un montón te he puesto lo de Leticia por tirarme el rollo un poco porque estuve allí pero que sales a la puerta de tu casa y te tomas un café en un bar y si eres cuyo si pones la oreja a los que están al lado de la barra pues te vas enterando cosas y dices joder lo que pasa en cualquier sitio y creo que sí reteniendo luego todo eso porque la memoria puede llegar un momento que no falle sí que se escribe de una forma casi telegráfica sí que se escribe en cuadernitos o en libretas y tal y no sé a lo mejor hace 10 años que no abro una libreta hoy la he abierto porque teníamos esta entrevista digo joder voy a recordar lo que escribía sin ninguna pretensión literal lo escribo porque la memoria luego falla y quiero que eso quede registrado pero ya te digo las historias la mayoría de los casos te las encuentras otra vez que luego las retengas y hay veces que algunos las hacen suyas que es bueno la vida está siempre ahí está la mentira yo oí a la gente que contaba historias que les he contado yo como si fueran propias que bueno y hay una hay una cosa y es que yo sé porque ya nos conocemos tiempo que tú también una cosa que creo que trabajas o hay dos cosas que creo que trabajas en esto que estamos ahora hablando de las historias es que tú también cuando vas a hacer una fotografía o quizá o quizá vas a hacer el intento que luego puede salir o no puede salir la foto una cosa es que sueles documentarte o sea para ti creo que la documentación juega un papel creo más o menos importante si no me equivoco ahora tú me dirás en las fotografías que tú haces y luego bueno ahora mismo incluso ya nos estás contando alguna cosa tomas notas y también creo que eso es otra cosa que he observado cuando te he acompañado en alguna ocasión a hacer fotos y es que tú tienes también una una clave de tu fotografía es el diálogo no digo el diálogo en sentido metafórico sino que lo digo en sentido literal o sea tú eres una persona que hablas con la gente y que una persona te acaba contando algo y a partir de ahí si no me equivoco detona cosas que luego acabas fotografiando la documentación yo creo que es imprescindible para todos yo creo que para cualquier trabajo tienes que documentarte si puedes hacerlo cuanta más documentación tengas yo creo que va a ser más comprensible lo que hagas si tú vas a una gran ciudad pues imagino que por lo menos debes tener lo primero que debes saber es yo que sé la orografía de la ciudad cómo está construida cómo son sus sus habitantes qué historia sea alrededor de esa ciudad de esa ciudad o de ese territorio o de ese país o lo que sea entonces yo creo que eso te facilita te abre puertas para hacer cosas luego también hay que hablar de los contactos que puedes tener pero yo creo que la documentación es importantísima ahora mismo yo creo que es mucho más fácil documentarse incluso antes de llegar a donde tienes que fotografiar lo que sí es verdad que una vez que llegas al sitio que tienes que hacer las fotos y tal ya ahí está la gente y yo creo que la gente es el gran banco de datos que te puede informar sobre lo que pasa diariamente yo también ahora mismo con los móviles pues es más fácil pero yo siempre que viajaba por ahí me llevaba un transistor oía las emisoras locales y ahí sacaba muchas historias a veces me interesaba en otras pero en las emisoras locales sí que se cuenta lo cotidiano de lo que pasa cada día en algunas otras se dedican a contar otras cosas pero yo creo que sí se dedican entonces yo creo que otra fuente de información es la gente el problema pues si vas a lugares donde el idioma es diferente y tú no sabes hablar su idioma pero vamos yo he estado bastante rato hablando con gente sin saber ellos mi idioma y yo el suyo y ha habido una comunicación no te voy a decir yo como la que estamos teniendo tú y yo pero sí clave para hacer o para darme pistas o para eso y ya te digo yo creo que la generosidad de la gente vamos a ver lo que te he dicho antes yo creo que los fotógrafos tenemos que ser comunicativos por lo menos de mi punto de vista respeto cualquier punto de vista pero si eres un poco comunicativo la gente se abre y te cuenta historias y te cuenta historias de las más increíbles como las historias que hemos estado hablando antes entonces creo que en gran parte de las fotografías se hacen porque la gente se presta te las regala te regala su tiempo te regala su cara te abre las puertas yo creo que si no eres un no sé si no eres sieso si no eres antipático y tal yo creo que es una ventaja para para meterse más en la vida de la gente y por supuesto para sacar las fotografías que tú en un momento quieres sacar lo mismo te digo ¿eres mejor fotógrafo para eso? quizá no a lo mejor hay gente que es más introvertida y lo que no le interesa es hablar con la gente porque su fotografía está en un plano más estético en un plano más digamos más introducido en esa persona o en esa en esa ciudad o no sé en ese territorio ¿y cómo crees que esto es una de las cosas que no es solamente uno de los dilemas que tiene la fotografía sino incluso yo creo que en el arte es uno de los grandes temas que inician grandes debates que normalmente no llevan a nada pero ¿cómo se lee una fotografía? ¿cómo crees tú que podemos leer una fotografía que pueda tener una historia potente detrás? tú mismo ahora estabas hablando que las historias nos las vamos encontrando con muchísima frecuencia pero ¿cómo crees que se puede hacer esto? que te digo ¿cómo se puede leer una foto sin conocer realmente la historia que hay detrás? porque claro tú conoces la historia la puedes contar pero muchos espectadores que puedan ver la foto no van a conocer esa historia entonces ¿cómo se enfrenta uno a una fotografía con una gran historia sin conocerla? la verdad es que te pierdes bastante o sea si tú no conoces la historia te quedas en en parte de la fotografía quiero decir te lo transpolo un poco al cine o sea si tú a un actor no le oyes su voz pues igual te crees el papel pero te pierdes mucho porque el actor no solamente tiene que poner la cara tiene que poner la voz hay voces que están de puta madre los dobladores españoles no le voy a quitar méritos son muy buenos al parecer pero parte del trabajo de un actor es la voz de hecho creo que una de las asignaturas que tienen en cualquier escuela de teatro de cine es la adicción sí que te pierdes mucho pero para eso estamos nosotros para aplicar las fotos hay gente que dice no a mí las fotos no hay que hablar de ellas pues yo creo que sí que lo haría ¿por qué no? o sea yo creo que la presencia del fotógrafo cuando enseña las fotos pues puede ser importante no esencial porque si tú haces un libro puede llegar donde donde sea y no vas a explicar en cada foto la historia de cada foto pero creo que es importante yo creo que se perdería algo por eso este tipo de bueno no sé de lo que estamos haciendo ahora mismo estas entrevistas y tal sí que valen entre otras cosas vale para mucho pero entre otras cosas para saber cómo cómo es el que está haciendo las fotos detrás de la cámara ¿no? pero se pierde se pierde mucho bueno mucho a veces ¿no? hay personajes que si lo ves con un mono de trabajo pues a lo mejor no te imaginas la historia que te acaba de contar o la historia que tiene detrás pero claro eso a ver cómo llega el espectador ¿no? ojalá se pusiera en contacto con quien fuera para que les pudiera informar pero bueno yo creo que se perderían no es todo perfecto ¿no? ya bueno y luego vamos a entrar un poco en otro bloque que es hablar de la fotografía local de la fotografía hecha con un espíritu más global bueno esto yo creo que tú has estado muchos años que has estado trabajando por Latinoamérica por ejemplo ¿no? y has estado uno de tus trabajos que a mi juicio a mí me interesan más es este trayecto que tú hiciste por por varias localidades del río Amazonas ¿no? donde estuviste en varios países que luego años después vuelves a seguir otro río ¿no? que ya no es el Amazonas que es el Guadiana ¿no? que ya es un río y a partir de estos dos trabajos ya voy a hablar un poco de esto de la conexión entre una fotografía más global o sea una fotografía donde tú te vas a un territorio para ti desconocido como es el Amazonas o relativamente desconocido supongo a luego otra fotografía donde te vas a un ámbito más local y esto es una cosa que yo creo que en la fotografía lo local lo global ¿no? o sea muchas veces genera inquietudes en los fotógrafos lo hemos hablado a veces tú y yo ¿no? por ejemplo el caso es un caso muy interesante el de Afal que eran un grupo trabajando en Almería en los años 50 pero que luego tenían un espíritu que no era nada localista ¿no? o sea era un espíritu que no se pusieron digamos barreras ¿no? y entonces llegó a haber incluso números de Afal publicados de la revista Afal publicados en francés ¿no? y trajeron a pues un poco lo que eran las vanguardias o las tendencias de la fotografía pues al final son unos señores de Almería ¿no? los que la traen entonces a mí me gustaría conocer esa ¿qué opinión tienes tú sobre esto? sobre los males y las bondades de la fotografía global o global quizás un término raro o de la fotografía local no sé vamos a ver aquí históricamente bueno la fotografía tiene muy pocos años compara con otras disciplinas ¿no? pero sí que hemos tenido cierto reparo sobre todo por parte de digamos de los poderosos o de bueno de las organizaciones culturales o sea de las autoridades culturales y tal ¿no? ahí sí que pecaban un poco de como de de paletos eso lo decía Publio López Mondejar en una charla que le vi que despreciaban un poco lo lo auténtico de lo local y iban más bien para quedar bien a nivel internacional iban más bien a otras tendencias pues crean tendencias más artísticas entre comillas que podía tener la fotografía en vez de tirar de lo auténtico sí que es verdad que la fotografía es un lenguaje internacional no hace falta saber idiomas para para ver un rostro para ver un paisaje y tal ¿no? de hecho hace poco descubrí entre comillas también a un fotógrafo palentino me parece que se llamaba Gonzalo de Castro un retratista de los años de principio de principio del siglo XX que hace unas fotos increíbles ¿no? el hombre se dedicaba a hacer pues prácticamente fotos para documentos pero si ves esas fotos pues no sé pues más le gustaría bueno no sé si más le gustaría o no pero seguramente que le gustaría a gente como Pierre Gonor o gente como lo que sé cualquier retratista de los famosos haber tenido esas caras creo que este hombre tenía una empatía especial porque eran sus paisanos palentinos él iba de pueblo en pueblo fotografiando igual que te digo eso te puedo decir otro como era Virgilio Vieites el gallego este que al final de su vida no le dio ninguna importancia a su trabajo pero si se la dio Cartier-Presón que se conocieron y tal y el Cartier-Presón flipaba con el Virgilio y yo que sé gente de esta que sí que trabajó local pero nunca le dieron importancia no le daban importancia de que tuvieron una trascendencia internacional ni nada creo que quien tiene mucho que decir en estas cosas son los medios de comunicación los medios de comunicación donde la fotografía queda exhibida de alguna forma porque a estos sí que no les interesa seguramente los que están los que tratan este tipo de publicaciones o editores o tal pues a lo mejor ven que eso tiene pocas ventas a no ser que un día se les encienda la bombilla y decir vamos a vender más con esto porque es una cuestión de quién vende más y quién vende menos entonces siempre se les ha tenido más respeto una serie de figuras que desde un país digamos superior viajaban a otros países inferiores y entonces sacaban esas caras o esos paisajes o esas ciudades pues como una cosa exótica sin embargo a los que vivían en las propias localidades y tal pues es como si se les apartara como si no tuvieran esa categoría o esa calidad para que sus fotos fueran tan importantes como la de estos grandes firmas ¿no? la fotografía local tiene tanta importancia como la como lo que podemos considerar digamos fotografía local no estamos en provincia yo soy un fotógrafo provinciano lo que sí quiero decir que estamos en desventaja con los que viven en grandes núcleos urbanos que evidentemente tienen grandes centros de cultura más accesibles que los que pueda tener yo yo estoy muy cerca del primer mundo que es Madrid estamos ahora en tren pero sin embargo no estamos en el primer mundo o sea te cuesta tú pagas yo soy español y pagas en los mismos impuestos que cualquier paisano pero recibimos mucho menos que no es por decirlo no quiero ponerme en plan victimista pero realmente es así o sea yo cada vez que tengo que ir a ver una exposición a mí pues me cuesta una pasta cosa que a los de Madrid o a los barcelonialistas no les cuesta ¿no? sí que se deberían preocupar las autoridades locales o los responsables de la cultura porque tuviéramos más acceso me estoy enrediendo un poco pero sí que viene al caso el querer hacer cosas que son como boom que son como fuegos artificiales para estos que te digo somos de provincia que al final no funcionan aquí cerca tenemos un museo que dedicaron le pusieron el nombre de Cristina de los Cigarroderos de nuestra paisana todos pensamos que iba a ser un centro cojonudo donde la gente más cercana podía acceder a una serie de cosas que hasta ahora no habían accedido y luego al final estos centros ya te digo se quedan como fuegos artificiales es un museo que apenas funciona muchas veces cuando vas está cerrado no hay una programación no hay una biblioteca no hay una serie de cosas esenciales que tiene que tener un museo al final se queda ahí siempre un poco como las cosas se han erido a hacer pero bueno volviendo a lo de la fotografía local que me voy haciendo paréntesis creo que es tan importante como otro tipo de fotografía que se puede llamar fotografía de grandes ciudades las grandes ciudades tienen más que fotografiar evidentemente tienen más cosas tienen más luces tienen más gente la gente no ve al fotógrafo es el fotógrafo al que ve a la gente tú vas a un sitio pequeño y cuando sacas la cámara te está todo el mundo mirando primero porque no te conocen y la curiosidad es el saber quién es este y qué hace con una cámara y por qué quiere sacarnos a nosotros entonces creo que hay que tener tanto respeto a la gente que supo hacer estas fotografías como te estoy diciendo de Castro como te podría decir otra también Palentina Palentina que era pedida Cisla una mujer que estuvo trabajando muchísimo tiempo por las montañas Palentinas y al final murió allí tiene una casa museo o yo que sé tantos y tantos que que trabajaron humildemente que tenían oficio pero que no tenían esas pretensiones artísticas que pueden tener muchos que están influenciados en las grandes ciudades por esos por esos globos donde se meten y tal que que unos se halagaran los otros pero al final se dan una punera por la espalda y tal y me acuerdo también que no me quería olvidar de un fotógrafo también de por aquí este territorio que era Luis Escobar que también tenía un sexto sentido a la hora de hacer fotografías y como muchos como muchos y como tantos fotógrafos que tuvieron que vivir este siglo bueno este siglo no en el siglo XX fueron represaliados fueron detenidos y muchos fueron destruidos sus archivos y tal por cuando llegó la dictadura franquista hicieron o sea ahí hay un como un hueco como un hueco no como un pozo donde donde fueron un montón de archivos fotográficos muchos los quemaron los propios fotógrafos porque indirectamente podían ser delatores de la gente que salía a sus fotografías porque luego la policía iba a registrar los archivos de los fotógrafos y entonces muchos lo destruyeron para no ser chivatos y tal actualmente la fotografía digamos local cada vez se está más cerca simplemente por los medios técnicos que hay antes estaba más lejana no se podía ver estaba guardada en las casas y al final muchas también por unas cuestiones también casi de una mentalidad un poco no retrógrada sino casi no sé cómo decirlo pues como un poco como cuando los indios americanos decían que no hicieran fotos porque le robaban en alma muchas fotografías que había por las casas terminaron en las tumbas de los muertos porque y es una frase que se ha oído mucho por aquí decir no no a mí cuando me muera que mis fotos las echen en la caja bueno y este tema me lleva un poco a otro que es el tema del oficio del fotógrafo bueno tú antes él decía yo soy un fotógrafo de provincias pero bueno luego es verdad que tú has sido un fotógrafo muy todoterreno estuviste trabajando durante o sea te recorriste si no me equivoco del de México hasta Argentina haciendo reportajes ¿verdad? durante una época luego has trabajado mucho el fotoperiodismo tanto pues por América también en España durante varios años estuviste trabajando para la agencia F ¿no? y y lo has hecho bueno pues otro tipo de trabajos estuviste también muy vinculado al teatro aquí en el festival de Almagro trabajando como fotógrafo en fin has tocado muchos palos y ahora mismo estaría bien ver una cosa que inquieta mucho en la profesión suele haber sobre todo empiezas a hablar con gente o empiezas a hablar a ver foros especializados de fotografía y tal hay siempre como un tremendo pesimismo estamos fatal que por supuesto estoy seguro que vamos hay razón el de sobra ¿no? para tener pero yo creo que una cosa que tú has hecho mucho ha sido también trabajar de una manera muy autónoma en cierto sentido ¿no? o sea ahora mismo sé que estás con varios proyectos sobre todo con uno sobre tu ciudad y tal y de alguna manera o sea nunca te has quedado por lo que yo por lo que yo conozco tú me corriges y no no te has quedado nunca como de brazos cruzados entonces ¿qué idea lanzarías tú un poco a quien se quiere dedicar de alguna manera a la fotografía ante este panorama tan siniestro que no sé también si tú con tu experiencia a lo mejor me dices oye pues hace X años se decía exactamente lo mismo pero parece como que hay una crisis ¿no? y que a veces esta crisis ya llega al desaliento ¿no? para mucha gente que quiere hacer fotografía entonces me gustaría un poco conocer así sé que es una pregunta no muy específica pero tu opinión sobre el oficio y cómo tirar para adelante vamos a ver jodido el tema porque con la segunda o tercera democratización de la fotografía la primera fue en los años 20 o antes ¿no? con George Sman y tal el que hizo el que tuvo bueno el que creó la Kodak después en los años 60 empezó a popularizar y ahora ha llegado la democratización absoluta que es por la por la revolución tecnológica que ha habido ahora hay mucha más gente haciendo fotografía pero no hay más fotógrafos eso creo yo sí que la gente se siente fotógrafo porque cualquiera que tiene una cámara se siente fotógrafo no pasa igual con la música tú tienes un instrumento y tienes que saber tocarlo tú eres cantante y tienes que saber afinar pero con esto de la fotografía se tiene poco normalmente la gente en general tiene poco respeto eso también depende de tener un pueblo más o menos educado hacia la cultura creo que en España se tiene poca cultura visual y eso hace que cualquier cosa nos parezca bien o nos parezca mal pero en el aspecto profesional yo creo que los fotógrafos también tendrían mucho que decir no es decir yo no hago muchos trabajos porque lo que me pagan creo que no es lo que creo que deben pagarme si todo el mundo se uniera y dijera este tipo de cosas a lo mejor nos tendrían más respeto yo creo que lo peor una de las peores cosas que hay en esta vida es perderse el respeto a sí mismo entonces creo que si que si no nos interesan esos trabajos hay que decir que no al final como llegue otro y haga del esquirol y tal igual podrá hacerlo seguramente no lo haga ni mejor ni peor que tú pero bueno como a la gente o a los editores o a los empresarios y tal leer de igual pues se contenta con eso ¿qué pasa? que luego a lo mejor la calidad de esas fotografías no es la que deseaban pero bueno las ha salido más barato pero tampoco la van a poder utilizar para mucho el panorama no está bien pero yo creo que es comparable con cualquier cosa de esta sociedad que va cambiando muy deprisa o sea tú díselo por ejemplo a un tendero de toda la vida en todas las ciudades en todos los pueblos pues había un comercio local que está desapareciendo si no ha desaparecido ya el pez grande se come al chico creo que son los ciudadanos los que deberían resolver en este caso hablamos por ejemplo de alimentación para ir a poner una barra de pan al final vamos a tener que ir a una gasolinera o sea nos van a quitar las panaderías nos van a quitar las carnicerías y nos van a quitar todo los que deciden sobre los precios de la fruta los que deciden sobre los precios de las verduras sobre los que están puteando al agricultor al ganadero y tal y sin embargo la gente consciente o inconscientemente petan esos espacios tan grandes sin saber que están enriqueciendo a los más ricos no solamente pasa en alimentación sino que puede pasar en una empresa pues tan importante también como puede ser la ropa los comercios locales cada vez venden menos porque todo el mundo piensa que que gastarse más en ropa y más a menudo pues a lo mejor les sale mejor y va más a la moda ¿no? cada uno pensará lo que quiera creo que el oficio habrá que seguir defendiéndolo el oficio la profesión y sobre todo la dignidad y por supuesto si no nos interesa una cosa decir que no seguramente es una frase que luego te dice el que al que leías tu trabajo ¿no? te vas a cerrar puertas a mí me lo están diciendo toda la vida ¿no? pero nunca me las han abierto ¿cómo me lo van a cerrar? yo seguiré trabajando en esto si tengo que hacer otro tipo de actividades porque mañana tengo para comprar cosas esenciales lo haré no se me van a caer los anillos y creo que podemos trabajar en cualquier cosa aparte de la fotografía pero yo seguiré haciendo mis proyectos y proponiéndole mis trabajos al al mejor postor o al que yo crea que que le pueden llegar mejor ¿no? a mí mismo ni a mí ni a muchos fotógrafos a la mayoría ni los contestan ¿no? cuando mandan trabajos y tal ¿no? pero por eso no vamos a dejar de mandar cosas y de hacer nuestra sobre todo cuando ahora mismo hacer fotografía los gastos de producción son mucho menos que cuando había fotografía analógica ¿no? quiero decir salir a la calle a hacer fotos ¿qué te gastas? bueno te gastas tiempo gastas energía gastas un montón de cosas pero te atacan menos a la cartera ¿no? ya bueno y luego hay un hay un tema que que quería también hablar contigo que es sobre el fotoperiodismo que es una de las de las facetas profesionales que tú has trabajado y durante muchos años entonces yo ahora hay cierto debate bueno siempre lo ha habido ¿no? siempre ha habido debates en torno al fotoperiodismo pero ahora empieza a haber cierto debate incluso a veces hasta sobre la necesidad del fotoperiodismo premios por ejemplo como el wordpress photo parecen estar un poco ya en ciertos círculos más o menos amplios en entredicho ¿no? o sea esta cosa como del fotoperiodista héroe parece que cada vez pierde más fuerza y a la vez es un y a la vez el fotoperiodismo parece estar viviendo uno de sus mejores momentos o sea esta es un poco la paradoja porque no paramos de ver fotografías de gran calidad hechas con intención informativa ¿no? o sea lo cual las convierte bueno pues un poco en esto ¿no? en fotografías con un interés periodístico entonces bueno quería también conocer un poco cuál es tu opinión sobre el estado actual ¿no? del fotoperiodismo que estás observando tú que además empezaste hace tiempo ya a trabajar con el fotoperiodismo y que también has sido ¿no? bueno pues no solamente creador de imágenes fotográficas sino que te interesa mucho la observación de las imágenes fotográficas ¿no? entonces en este sentido como espectador y creador un poco ¿cuál es tu visión de lo que está sucediendo ahora mismo en el fotoperiodismo? ¿tú crees que hay un declive hay un cambio de tendencia que no sé? vamos a ver yo creo que el momento del fotoperiodismo está bien lo que no están bien son los medios donde luego poner esas fotos ahora hay unos chavales que son como como Tarzán quiero decir las grandes agencias tienen a gente joven con idiomas físicamente fuertes con un ojo estupendo o sea quieren como al humano casi perfecto da igual que sea de un sexo o de otro ¿no? y por ahí están tendiendo las cosas ¿no? o sea antes eran como más yo que sé más bohemios más humanos digamos ¿no? pero el resultado es muy bueno quiero decir hay gente muy joven muy bien preparada técnicamente muy bien preparada pero sin embargo no tienen donde o muchas veces no tienen donde donde poner su fotografía ¿no? yo no sé si será un caso de este país pero muchos de los fotógrafos españoles que no publican por ejemplo aquí en España sí que publican en medios internacionales y en medios muy importantes o sea yo creo que es una cosa que aquí todavía no se enteran que hay unos fotógrafos de primera categoría que los deberían aprovechar ¿no? en el territorio donde yo vivo pues es que no hay periodismo o sea quiero decir no hay hay un fotoperiodismo muy muy anclado en el pasado o sea donde los fotógrafos están haciendo las mismas fotos que hace 40 años donde no se renueva ni el contenido ni donde se renuevan las ideas lo mismo te decía cuando empezamos a hablar es decir bueno pues hay gente que tiene un lenguaje fotográfico le cuesta una vida y hay gente que es un lenguaje fotográfico con el que empezó a los 20 años sigue con el mismo lenguaje con esa misma falta de lenguaje a los 50 ¿no? excepto las excepciones aquí en este territorio pasa un poco eso ¿no? está muy anquilosada la fotografía y no se toma ningún interés por ella o sea son simples asalariados que tienen poco interés o sea lo único interés que tienen es que todos los meses comen y que ya son afortunados porque muchos de los fotógrafos no tienen nómina yo creo que ya ni los periódicos ni las agencias cogen trabajadores en nómina sino que tú tienes que ser autómono y pagarte todo y y si te pasa algo te jodes o sea si a ti te pasa algo viajando con tu boche y con tu equipo tú eres el responsable la agencia no te va a decir coño pues te pagamos la abría del coche o te pagamos la abría de la cámara ¿no? o sea del equipo ¿no? entonces creo que sí que es un momento para para pensar que esos medios que nosotros creemos tan importantes no son tan importantes hay un montón de medios alternativos digamos o de unas tendencias ideológicas que pueden ser más interesantes a las a las ideologías si es que las ideologías todavía existen claro a las ideologías que tienes tú como fotógrafo y tal y yo creo que hay que saber buscar dónde se puede publicar está muy claro que el fotógrafo que quiere ser rico no se va a dedicar al fotoperiodismo se puede dedicar a otra cosa pues yo que sé a hacer bodas un fotógrafo de bodas gana más que ganaban estos fotógrafos tan estupendos que anduvieron por siria y que ganaban el premio de Pulitzer que ganan españoles ¿no? la fotografía es muy amplia y yo creo que sí faltan medios donde habría que darle un protagonismo más más relevante a la fotografía normalmente la fotografía sigue acompañando a los textos ¿no? hay pocos medios digo de los que vemos normalmente de los más media ¿no? que que le den una importancia como es que merece la fotografía o sea excepto las excepciones la fotografía es la clave de la noticia ¿no? o sea a mí había a veces yo nunca trabajé en empresa local aquí en en mi tierra nunca me dieron trabajo entonces siempre o trabajé en agencias en esta agencia como era EFE o trabajé para otros medios nacionales y tal ¿no? entonces apenas trabajé digamos lo que era prensa la prensa más cercana ¿no? si lo que hacía es que de de cosas que no parecían ni siquiera noticiables sí que se hacían noticias y sí que podían llegar a publicarse en medios internacionales como una noticia foto o sea la foto era la misma noticia ¿no? no pasaba muchas veces pero a veces pasa ¿no? cuando aquí ni siquiera la tenían en cuenta ¿no? o sea y también volvemos a lo de local o no local ¿no? yo que sé una vez fui de te digo esto porque entre tantas ¿no? pues una vez una foto mía apareció en el Times en no sé cuántos periódicos y tal y era una foto que hice a unos 30 kilómetros de aquí en una cacería como tantas hay y bueno no sé por qué esa foto tuvo interés ¿no? era una reala de perros que venían hacia cámara no sé por qué creo que luego ya es un efecto jerárquico y coño si este la he publicado pues la voy a publicar también ¿cómo no la voy a publicar yo si la he publicado este? entonces se van copiando unos a otros ¿no? la foto no tenía mucho interés pero bueno salió como si tuviera mucho interés bueno a mí ya solo me queda un cartucho de una última pregunta pero antes quería ver porque estamos aquí hablando los dos pero estamos acompañados que está aquí un amigo Paco Galvez y yo antes de seguir y disparar ese último cartucho como tú llevas aquí un rato escuchándonos no sé si tú tienes alguna pregunta si no pues paso palabra pero ¿qué quisieras hacer Paco? no pregunta la verdad es que no tengo ninguna es verdad que me ha parecido muy interesante cuando hablaba Manolo de los fotógrafos locales ¿no? pues que por lo menos ahora sí que hay una corriente que empieza a tenerlos en cuenta ¿no? y empiezan a hablar un poco todas las especies de fotografía subsidiaria ¿no? lo que llaman fotografía vernácula ¿no? la fotografía para documentación los retratos que se hacían en el estudio ¿no? porque ahora incluso bueno pues siguen existiendo los fotomatones pero son incluso hasta de peor cantidad de los que había antes no era son aspectos que ha comentado que me han parecido muy interesantes y únicamente eso y que además haya mencionado por ejemplo Luis Escobar que yo creo que es una figura como muy relevante dentro de las fotografías españolas vale vale bueno pues ya sí que disparo el último cartucho que es este bueno antes hablabas tú de los de la sucesiva solar de democratización de la fotografía y creo que ahora hay una cosa a mi juicio muy positiva también es un poco caótica ¿no? y es que precisamente la evolución tecnológica no solamente en los sistemas de captación de imágenes en las cámaras y demás sino también en la propia difusión de las imágenes está llevando a mucha gente que tú decías antes bueno pues esta cosa ¿no? de que se pueden sentir fotógrafos o tal pero hay una cosa que yo creo que por supuesto es interesante y es que hay gente que a lo mejor se empieza a acercar a la fotografía precisamente por esta democratización ¿no? pero yo creo que en este oficio como en muchos uno puede estar un poco perdido ¿no? entonces a mí me gustaría acepte como que hagas un poco como de retrotraerte ¿no? y pensar en qué momento tú empiezas a interesarte por la fotografía eso por una parte y luego la segunda parte es en qué momento tú decides o tomas la decisión de que te quieres dedicar a vivir también de la fotografía ¿no? que son dos cosas diferentes y bueno también sí y tercera pregunta a lo mejor son muchas ya para este último cartucho que me quedaba lo estoy intentando aprovechar la cosa que no sé si podría darle alguna pista a quien esté pensando un poco en estas dos cosas ¿no? estoy interesado por la fotografía me quiero dedicar a la fotografía quiero pagar mis facturas con la fotografía ¿en qué momento? hay un momento que yo recuerdo que era adolescente y lo tengo así como muy marcado porque aparece por casa un suplemento del diario ya un diario desapareció ¿no? y había un reportaje sobre sobre Robert Kappa y entonces empiezo a ver esa foto joder y me llamaron tanto la atención que investigué sobre Robert Kappa yo no tenía ni idea de quién era Robert Kappa investigué esa cosa me llevó otra esa cosa me llevó otra esa cosa me llevó otras imágenes y tal tampoco tenía mucho mucho donde documentarme no yo me acuerdo que en esa época no había apenas ni libros de fotografía ni catálogos de fotografía ni fotolibros o sea eso me llevó al mítico Cartier el Cartier me llevó a otro sitio y tal entonces joder cada vez que había una foto de esas que eran o bien compromiso ideológico como podían ser las de Robert Kappa o bien una poesía de esas ciudades como podían ser las de Cartier y tal pues ya me fui alimentando alimentando un poco de esos autores y por ahí me vieron yo sigo manteniendo que que la fotografía bueno sigo manteniendo una opinión que creo que que para mí la fotografía más válida a nivel español la fotografía que más las fotografías que me impresionaron fue la etapa de la guerra civil española cuando llegan aquí una serie de fotógrafos a fotografiar la guerra desde fuera desde sus países por puro compromiso casi político y los que las fotografiaron desde aquí que la mayoría igual que comentaba hace un momento después fueron represaliados ya tenemos el ejemplo de Agustín Centeller de los que se tuvieron que ir al exilio de los hermanos Mayos o las mujeres que estuvieron aquí fotografiando la guerra civil como fueron Katy Orna que colaboraba con Mujeres Libres con la revista esta anarquista Gerda Taro o la misma Tina Modotti que era fotógrafa una fotógrafa un poco errante y tal terminó en México pero que vino aquí a trabajar como enfermera con el ejército republicano yo creo que aparte que dieron mucho de su vida aportaron mucho a la fotografía y de una manera que ya ni siquiera supieron lo trascendental que podía ser eso o sea no solamente vinieron a fotografiar sino que sus fotografías tenían tanto de información de documental e incluso de vanguardia o me estoy acordando de Michel Ais otra fotógrafa polaca que vivió en Barcelona y tal ahí empiezo ya a interesarme por la fotografía y al final cae una cámara en mis manos que era de la familia y de una forma incociente empiezo a salir por la ciudad a fotografiar mi ciudad o sea es lo primero que hago a fotografiar en una ciudad que en ese momento estaba pegando los últimos coletazos de una destrucción absoluta que hubo mi ciudad se arrasó en menos de 15 años entonces lo que era una ciudad histórica no monumental como puede ser Toledo como será Vila Cuenca en fin Salamanca y tal pero sí que tenía una cierta personalidad la arrasaron es como si hubiera caído un bombardeo y de esas cenizas surgió otra totalmente diferente vale con la misma estructura medieval de las calles y tal pero otra diferente salía con muy pocas nociones de técnica porque nadie yo no tenía quien me enseñara no tenía nada entonces metía bastante la pata me costó al final en casa aparece un laboratorio bueno no aparece así por mi padre lleva ahí un laboratorio entre mi hermano y yo en el cuarto de baño pues yo que sé como eso ha pasado en miles de casas nos interesamos o me interese sobre todo por el laboratorio más que por otra por salir por ahí y tal ahora luego ya me dejó de interesar eso y lo que más me interesaba era salir a hacer fotos y bueno como en mi ciudad muy poca gente quisiera eso pues un día me llamaron para hacer unas fotos al día siguiente me llamaron otra vez y tal empecé a colaborar en revistas que aparecían nuevas porque la prensa local seguía la prensa local era de quien era es decir una novela de una institución provincial sigue siendo que es como una hoja parroquial y tal que salen los suyos y luego pues otros pues era quien trabajaba era pues gente más cercana aunque no tuvieran ni idea pero bueno ya aprenderán esto es una cuestión eso también pasa en las agencias en todos los aspectos de la vida y bueno ya pues alrededor de los 24 por ahí ya sí que ya me ganaba la vida de fotógrafo y ya eso te va llevando o sea joder pues todo es lo mío o sea hay gente que cambia o que dice bueno hasta aquí llegué y ya no doy más de sí yo no sé si daré más de sí o no pero joder es que lo único que se hace porque lo voy a dejar y me gusta y bueno a la gente que se quiere adivinar a esto pues que lo hagas joder anda que no hay cosas que fotografiar y yo creo que cada uno lo haría o sea si tú quieres lo primero hay que fotografiar lo que te gusta quiero decir yo no voy a ser fotógrafo de bodas cuanto al respeto que le tengo a los fotógrafos de bodas pues porque no me gustan ni la boda ni me gustan las ceremonias ni me gusta nada de eso pero he hecho algunas por simple bien por encargo porque han sido amigos míos o bien por porque me he encontrado así de de sopeto en una y he querido aprovechar el momento pero creo que en la fotografía hay muchísimos campos o sea no solamente que estamos yo soy un fotógrafo me considero un fotógrafo documental pero joder hay muchos campos quiero decir que hay desde fotografía científica que son apoyos de la técnica a la ciencia fotografía artística quiero decir que los artistas la apoyan o sea perdón la lo tienen como soporte creativo para hacer sus obras yo que sé desde fotografía aéreas fotografía submarina es que de todo o sea que que no solamente es para publicar en medios o para tal la fotografía es una cosa tan amplia que yo creo que cualquiera que le guste tiene un hueco pero sí si busca ser rico pues no sé si algún fotógrafo bueno bueno alguno habrá que sea rico quiero decir que como en todos los oficios pero no sé si quiere ser rico que se mete a otra cosa pues oye muchas gracias estamos ya aquí como con las últimas luces ya de la tarde ¿no? que yo antes he pensado una cosa cuando me hemos empezado a hablar que ha dicho ha dicho en un momento de una hora ¿no? cuando estábamos hablando del lenguaje fotográfico decías bueno pues las 8 de la tarde y he pensado pues a lo mejor eso es un poco sí perdona que es una simplificación pues algo que te define ¿no? ser un fotógrafo de las 8 de la tarde y son ahora mismo las 8 menos 25 de la tarde o sea que que tenemos a lo mejor todavía hasta un rato para hacer alguna foto bueno muchas gracias Manolo yo no sé si he contestado a lo que me he preguntado porque una vez que uno se pone a hablar a lo mejor se va por los cerros de hueda pero bueno yo también estoy muy a gusto y yo que sé siempre es interesante hacer estas cosas sobre todo para que se para que se disfruta otro tipo de medios que son gratuitos que son accesibles y que pueden llegar que son una ventana al mundo quiero decir igual que nos están viendo aquí Paco que está en los mandos de la entrevista pues igual mañana nos pueden ver en cualquier país del mundo si se meten en tu medio que es el fotográfico seguro seguro eso ya te lo digo que no llevamos mucho recorrido pero pero sí disperso eso claro eso es lo importante hay que seguir para adelante vamos para adelante bueno bueno pues oye muchas gracias y nada pues hasta la próxima que esperemos que sea muy prontito gracias a ti salud Ramón salud Manolo saludos mamo saludos chicos mamo Gracias por ver el video Gracias por ver el video